Vamos a agarrar parejita, vamos a ponerle sabor, se llama, se titula, los nuevos nuevecitos de mi canal, el tremendo smoking, al ritmo del miguelón. Ándale Che Che, que llore ese pinche acordeón, sácalo. Que chulo sea acordeón. Música, sabor y alegría a tu vida. Miguel Sánchez, sonido. ¡Sale! Ándale Che Che. Toda la bandona. ¡Que suene! ¡Muchos nos quieren! ¡Muchos nos odian! ¡Nosotros venimos a hacer historia! Todos los profetas, profetas, profetas. ¡Venga para Jerry Montana! Luisito, Johnny, Chuy, ese baby Chepo, ese necio, el negro, el gallo, Sparky, ese smiley, Choker, esa chaparra, Anaí, Kika, Jenny, Sergio, Eduardo, todos los que faltaron. ¡Puro profetas, esa noche con Máster! Miguel Sánchez, sonido más, más, más. Que llore ese acordeón. Tremendo smoking. Y la famosa Jenny Cadena. ¡Ale! Amores tendrás, pero como el mío, jamás, jamás. Ándale, ándale Áblanse A un lado Banditos casperzotes Cholos Del Bronx Han llegado El Charay, el Cachongo El Chetos, el Dupi El Suave, ese triste Chetos, Chino, Mula Ese nazi Gran familia mexicana Santa Lucía, Chico, Puebla Y de regreso Checo Entertainment Y toda la VIP Allá en Nueva York Y Jansi Flores ¡Vale! Mira pero que sabor Paraónico latino No somos famosas Y no buscamos fama Solo somos Chicas faraónicas Estrellita fugaz Viri Esa pellita Siempre apoyando al Miguelón Sonido máster De corazón Gracias faraónico latino Tú me sigues Tú me sigues Yo me sigo Míramelo que sabor Échale la corrión De Puebla De Puebla salimos A New Jersey Llegamos Una organización Armamos Eventos de la rumba Así nos llamamos Conmigo Miguel Sánchez Ya nos reportamos Es Smokey Lomo Susi Moreno El Cumbia El Cumbia Cásper Mario Ortiz Esa Pame El Jerry Cumbia Juancito Junior Esa Rebe El Quintana Esa Peñita Anita Gordes Rosita Ramírez Alex Galé El Joggy Vivi Bombi Star Y el Benny Todos los Tremendos De la rumba Con Máser Música Máser Mira pero que sabor Échale Y toda la nueva era Eze Morales María Digna El famoso Yone Máser Máser Porque esta es nuestra vida Nuestra pasión Apoyar al Máser Y representar nuestra organización Ya llegaron mis ahijados invencibles de los éxitos Chaberito El Pigri Julio Claudio Babi Negro Roca El Conor Maclovin Eric El Naiz